El representante del movimiento cívico adherido al PRD en Oaxaca, José Julio Antonio Aquino, exigió al Gobierno del Estado y a la Procuraduría General de la entidad, agilice y dé con los responsables del asesinato del precandidato a diputado federal por el PRD, Carlos Martínez Villavicencio y dos de sus colaboradores más cercanos, Fidel López Nelio y Bernardo Bautista, quienes viajaban a la capital oaxaqueña procedentes de Santiago Juxtlahuaca. En este estado es necesario parar este tipo de situaciones, necesario que ya las investigaciones no queden en meras pretensiones y actos de buena voluntad, se tiene que detener la andanada de violencia en contra de la sociedad misma, hay un estado de inseguridad que ayer generó que nuestros compañeros después de realizar actos y recorridos de trabajo proselitista, puesto que Carlos Martínez era precandidato a diputado federal en el Distrito 6, con cabecera en Tlaxiaco, fuera arteramente muerto. Los hechos se suscitaron cerca de la medianoche de este martes, cuando sujetos desconocidos arremetieron con armas largas contra la camioneta en la que se transportaba el precandidato. Antonio Aquino hizo un llamado a detener la violencia justo ahora que se tiene un proceso electoral en puerta a fin de no empañar el mismo, dejando en claro que este asesinato no es el único hecho que ha imposibilitado a su movimiento trabajar en las comunidades. La concordia se hace necesario que el Estado garantice un proceso transparente, que esto no empañe, que no siga habiendo actos de esta naturaleza y que los oaxaqueños podamos tener la confianza de que el proceso electoral no va a ser violentado más. ¿Ustedes si tenía amenazos previos? Ninguna, ninguna compañera. El compañero se había estado dedicando de manera pública a hacer su precampaña en todo el distrito, no había tenido ningún altercado de nadie. Martínez Villavicencio fue diputado local por el Partido Revolucionario Institucional y Ernesto López Nelio fue hermano de Lenín López Nelio, actual subsecretario de Planeación y Desarrollo Agropecuario de la SEDAFPA. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.